Solo firme la línea y sus problemas terminarán. ¡Qué remedio! Señor Algero Silk, ¿qué sucedió con su granja? ¿Y quién es ese tipo con la rata muerta sobre la cabeza? Lo siento mucho señores, este citadino está por comprar mi granja. Convertiré esta granja inútil en un estacionamiento gigante de una semana. Solo habrá tos y cemento perdiéndose en el horizonte. No puede hacer eso, ¿qué hará con los cerdos, las vacas y qué hará con Silk? ¡Cabajarán para mí! ¡Construyendo el estacionamiento! ¿Quiere decir que despojará a este pobre hombre de todo lo que tiene para ganar dinero? Las gallinas ya no pondrán huevos como antes, las vacas ya no darán leche como antes y los tractores ya no hacen chocolate como antes. ¿Qué es lo que tienen aquí? Media docena de huevos, leche y una paja con un enano adentro. Descuiden, me comeré todo para salir. Entonces, ¿qué es lo que quiere para quemar la granja? Desearía lo que fuera, eso quisiera. Enfrentalos somos pésimos alumnos haciéndonos los granjeros. Lo lámeto señores pero ya no habrá un mañana, es ahora o nunca anciano. Véndeme la granja ahora o entréguese la mañana al banco. Creo que no me queda otra salida. Esperen creo que sé cómo quemar la granja. No seremos buenos granjeros pero somos muy buenos para quemar la granja. Un camión repartidor de gas para quemarla. Bien señores, han quemado mi granja, se los agradezco. Hicieron lo mucho que les gusta la máquina para ordenar amigo, así que se los regaló. Gracias señor, espero cuidarla muchísimo para evitar ningún accidente.